Uno de los delincuentes juveniles más peligrosos de Lima fue capturado otra vez y tuvo que enfrentar la indignación de los familiares de varios hombres a los que habría asesinado en distintas fechas de este y el año pasado. ¡Esto me ha pasado! ¡Me odio! ¡Me odio! ¡Me odio! ¡Me odio! Asesino, le gritan a Juan Snyder Castro Medina, alias Nando, presunto autor no solo de uno, sino de cuatro asesinatos, entre ellos el de un agente de inteligencia de la Dirandro, acribillado en un carguage de chorrillos. No tienes nada que decir, nada que hablar, te metas arrepentido. ¿Tienes miedo quizás de estar en un penal? Ante la pregunta, Nando asiente con la cabeza. Ahora, al parecer, tiene miedo, pero según la policía, a este sujeto no le temblaba la mano al delinquir y eso se refleja en el amplio historial criminal por robo, tráfico de drogas, extorsión y sicariato, delitos cometidos presuntamente junto a otros miembros del clan criminal Los Injertos de Chorrillos. ¿Cuál es tu nombre? ¡Nando, tu nombre! ¿Cuál es tu nombre? ¡Nilo cabe el pie! ¿Cuál es tu nombre? ¡Nilo cabe el pie! ¡Tu nombre! Los familiares de Ángel Orlando Susaya Ramírez, asesinado en diciembre del año pasado, reconocieron al detenido como autor del crimen, que gira en torno al cobro de cupos por obras. Él es la persona que habría victimado. Sí, él mató a mi hermano. Él mató a mi justicia, para que le mató a mi justicia, para que se caiga sin la perpetua, por favor. Hasta donde se sabe, una de sus últimas víctimas sería Carlos Enrique Jesús Marzal Campos, de 23 años, asesinado el pasado 21 de mayo en el Parque San Juan de la Libertad, en Chorrillos. La madre de Carlos también pide una sanción severa para alias Nando. Justicia, yo pido justicia, que le ponga la mano al pecho, señor ministro, que no lo deje suelto, porque este señor entra y sale, tiene familiares, son fiscales, son policías, por eso hace lo que le da la gana, señor. Según el mandato del juzgado penal permanente de San Juan de Miraflores, Nando permanecerá detenido preliminarmente siete días, hasta esclarecer su nivel de responsabilidad en los presuntos delitos que se le imputan.